que no vale la pena ni siquiera mencionar el nombre, dice, mira, revista Chana Gómez, ahí te va. Son felices, no sean malvibrosos con esta pareja de enamorados. Yo pienso que ella es muy buena. Yo también. Porque no dudo de la infidelidad. Pocas mujeres hay de esas, pero vámonos hasta México DF, nuestra compañera Estefanía fue la premier de la película Noé, que realmente va a estar espectacular, pero los ausentes fueron los protagonistas, pues, ¿cómo fue? Soy Estefanía Rebellón desde la Ciudad de México, pues fuimos invitados especiales a la premier de la super película del director Darren Arznoski, Noé. Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth y, por supuesto, el director Darren Arznoski, se dieron cita en la Ciudad de México para debutar una de las películas más controversiales del año, El Diluvio Bíblico de Noé. Es increíble, nunca he ido a una premier como esta antes. Sí, los fans son tan soportivos, es maravilloso estar aquí. Otro que volteó cabezas y mostró estar muy emocionado por pisar su ala a un mexicano fue el guapetón Douglas Booth. Muy emocionado, muy emocionado. Es mi primera vez aquí y es una increíble experiencia. Y no puedo esperar a volver y, en realidad, pasar un tiempo relajando aquí y, en realidad, conseguir conocer la ciudad y la cultura. Pero definitivamente las fans se volvieron locas al tener a Logan Lerman en México, quien tras su éxito en Perks of Being a Wildflower junto a Emma Watson está feliz de trabajar con ella de nuevo en NOA. Fue genial trabajar con Emma de nuevo. Es una actriz increíble. Es una gran persona. Tengo mucho respeto por ella. Soy Estefania Rebellón y me despido desde México solo para en vivo. ¡Qué padre! La han de haber pasado muy bien. Nadie como el público mexicano para desearles lo mejor, honestamente. Muy bien, pero, coqueta, ¿por qué no fueron los protagonistas? La van ocupados. Fíjate, yo le hablé a Rosalyn. ¿Qué estás haciendo, compadre? Sí, Anthony Hopkins, que sale caracterizado de ninguna manera. Pero les mandó besos a los mexicanos. Dijo, para la otra. ¡Ay, para la otra! Dijo. ¡Vámonos ahora con Tatiana!